Y aunque señaló que no es momento para mencionar alguna aspiración rumbo a la elección de 2021, Eugenio Montiel Amoroso aseguró que evalúa cualquier posibilidad. El lector de Fomerrey dijo que por el momento está concentrado al 100% en las actividades de su actual cargo. Respecto a si busca contender por algún puesto con Morena, el funcionario señaló que no tiene una consideración en específico con algún partido. Hoy estoy concentrado en esta actividad que tengo encomendada, que es el Instituto de Vivienda y Fomerrey, y estoy al 100%. La verdad es que ahí estamos evaluando cualquier condición que se nos pueda presentar para el 21, pero ahorita no son momentos ni siquiera de mencionar alguna aspiración al respecto. Sin embargo, no puedo estar ajeno a que soy un hombre que ha trabajado en la política durante muchos años y que en su momento ya decidiremos cuándo son las condiciones adecuadas para esto.